Hace un mes y medio o dos que nos juntamos con el Ministro Sanguinetti y me traía un listado de actividades para el sector turístico y cuando me mencionó esta me costó observatorio, legal, derecho, turismo y cuando me explicó claramente supe que era algo, como decía Nacho Curuelo, algo importante, un hito. Me acordaba recién cuando Gustavo hablaba de que más leyes mejoran. Yo ahí tengo un matiz, pero capaz que después tomando algo más distendido lo podemos conversar. En el año 1994 una persona muy importante en nuestro país, que fue Canciller Héctor Grossspil, me regaló el Código del Consumidor de Francia. 1994 y Francia tenía un Código del Consumidor. Claramente el turista es un consumidor. Y claramente el abordaje que se hizo desde acá, que es un abordaje internacional, apela también a la forma misma del turismo, que básicamente no solo es de un país al otro, sino que se tiende a estandarizar al turismo. Entonces, capaz que me aproximo un poquito y digo que las reglas claras hacen que las cosas pasen mejor. ¿Por qué? Porque creo que a veces también tenemos ese... Supongo que en Argentina también, porque es muy latino, ¿no? A diferencia del derecho anglosajón, que es un derecho de costumbre, ¿no? Mi abuelo se llevó bien con tu abuelo, mi padre con mi padre, y yo contigo, ¿para qué vamos a andar escribiendo si ya sabemos cómo hay que hacer las cosas? Al latino le gusta más escribir. A mí me da un poquito de temor que cuando escribimos demasiado quedamos muy encorsetados, quedamos muy rígidos. Y como el mundo cambia cada vez más rápido, Wambia no enamorarnos mucho de leyes tan rígidas que terminen en poco tiempo perjudicando, porque ha comprobado, y en esta actividad sobre todo, las plataformas, no me quiero meter en terrenos cabrosos, pero la forma de alquiler, todo lo que los operadores turísticos saben. Bueno, hemos ido caminando, porque ¿qué se supone el turismo? El mejor servicio al turista. Por supuesto que protegiendo a quien trabaja el turismo, que opera el turismo. Entonces yo creo que ese es el fino equilibrio que nosotros tenemos que tener. Y yo me quedo con algo que para mí es muy importante, que a veces uno anda como caballo de lechero mirando su país y mirando lo que hace, y ni siquiera se toma el trabajo de mirar para atrás ni para los costados. Y como por lo general lo que no se mide no se puede mejorar, yo creo que medir en este caso es más, es observar. ¿Qué hizo tal país con las plataformas? ¿Qué hizo tal país con la estadía de temporada? ¿Qué hizo tal país? Y ahí nos permite con humildad y con sabiduría calibrar qué es lo que estamos haciendo hoy. Y en este mundo digital y de larga distancia y trabajo a distancia, para mí sigue teniendo cierta relevancia el afincar, la cueva, el lugar. Y que el lugar elegido sea Uruguay, y en este caso Montevideo, va a hacer que distintas personalidades, gente que sabe, venga acá a generar ese núcleo donde salen determinadas cosas. Y por eso agradezco al Ministro de Turismo, como también lo hacía Tabaré, que realmente se han puesto la camiseta del sector y lo han entendido, lo han comprendido. Agradezco que hoy me hayan invitado acá porque, la verdad, creo que si lo usamos de buena manera, si miramos, si observamos, y después si tenemos la voluntad de cambiar, que eso no es muy común a veces, capaz en mi profesión, estoy seguro que vamos a poder acompasar los tiempos de una actividad que tiene como pocas en el mundo la felicidad y la alegría. O sea, la materia prima del Ministro de Turismo, no te quejes, es la felicidad y la alegría, no hay otro así. Y esto no pretende sacar la importancia, al revés, le estoy dando una importancia vital porque esencialmente el ser humano vive de sentimientos y esos sentimientos, cuáles son los lindos, son los que nos llenan la vida para las otras que son más de esfuerzo y más de sacrificio. Así que muchas gracias a la ONU, muchas gracias a todos los que trabajaron atrás, porque yo vine hoy, me paro acá, hablo y me pelo, y queda gente que ya trabajó y gente que le va a poner esfuerzo, así que desde ya agradeciendo lo que van a hacer, ojalá nos sirva, ojalá nos ilustre, ojalá nos ilumine y ojalá los gobernantes, los que nos estamos yendo y los que están viniendo, sepan utilizarlo de buena manera. Buenos días para todos. Gracias. 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 Gracias.